Hola, soy Emanuel Manero y los quiero invitar a formar parte de nuestra próxima peregrinación a Međugorje, donde estaremos participando en el Bladifest. El Bladifest es el encuentro de jóvenes que Međugorje hace cada año. Esto no quiere decir que tengas que ser un joven forzosamente, sino un joven de corazón. Este viaje te va a ayudar a hacer ese acercamiento que tanto quieres con Jesús y María. En verdad te recomiendo este viaje ya que es una experiencia inolvidable que nunca, te lo prometo, vas a olvidar. Comunícate con nosotros para brindarte mayor información. Gracias.